Música Hola chicas, bienvenidas al canal, soy su amiga Pati Roa En esta ocasión nos encontramos en Balazmayoreo Ellos se encuentran ubicados entre Girón y Rodríguez Puebla Es calle República de Colombia, número 86 Entre Girón y Rodríguez Puebla En frente de Plaza Media Luna en la Colonia Centro Y van a ver ustedes esta plaza Que es el único edificio rojo, Colona Roja Vamos a estar para atrás chicos, para que ubiquen el edificio Esta es la Plaza Media Luna En la parte de afuera siempre vamos a tener lo que es una exhibición O una reja para que ustedes puedan ver Y recuerden que nosotros nos vamos a ubicar adentro de la plaza Aquí afuera van a encontrar lo que es la reja y peluches En la parte de aquí al frente Para que se ubiquen están a un lado de los peluches Y entonces vamos a entrar a la plaza Nos va a acompañar la señorita Valeria Ok, miren, como pueden ver es una plaza muy concurrida chicos Ok No me pierde chicos Y están en los locales 5, 6 y 7 que son estos Miren, hemos llegado chicas Vamos a dar un paneo Para que se ubiquen como está la tienda Ok Estos son sus locales chicas 5, 6 y 7 Estamos en Balaz, Mayoreo Muy buenos días Vale Muy buenos días ¿Qué nos ofrece tu tienda Vale? Este, vamos a tener ahorita promoción Hasta el 10 de mayo Para toda la bolsa nacional Recuerden que nosotros somos fabricantes Y vamos a tener un excelente precio Y también calidad en todos nuestros productos Recuerden que somos 100% todo es nacional Y les vamos a dar garantía de un mes Para que ustedes puedan venir a cambiar Por si no se les vende algún producto O les sale mal Ok chicas Una pregunta Vale ¿Tus pagos en tienda cómo son? Es en efectivo Transferencia O pago con tarjeta Pero con el 3% de comisión Ok Este, ¿qué paquete de manejas Vale? Es FedEx o Staffed Ok ¿Y tienes algunas redes sociales? Sí, estamos en todas las redes sociales Como Balaz, Mayoreo Balaz, Mayoreo Ok chicas Vamos a empezar el recorrido Tú nos dices por dónde Vale Vamos a empezar por esta parte de aquí Ahorita vamos a tener toda la bolsa nacional Lo que son modelos lisos Que es lo que están viendo aquí en su pantalla Todo esto les va a salir en un costo de $180 una pieza $170 Mayoreo Y $155 por docena Surtidas a su gusto Con un mes de cambio Esos son Tenemos bastantes diseños ¿Ven este diseño? Viene súper bonito Súper amplio También Que trae un compartimiento atrás Y aparte La mayoría traen su asita larga Ok chicas Para que ustedes se la puedan colgar Miren, tienen diferentes modelitos también Viene con su monedito Está muy padre Este es el otro color Como el modelo que les he enseñado Ajá Tenemos también más pequeña Así Ok Vean Viene súper bonita Ajá Esta es lisa Tenemos aquí en bushi Viene padrísima Este modelo Está muy bonita esa Ajá Estos modelos Todos les va a quedar en $155 por docena Recuerden que la docena Va a ser surtidas a su gusto Ok Vean esta Tiene laza súper bonita Viene laza trenzada El modelo viene muy padre Y como les digo Todas vienen con su asita larga Y vienen muy bien reforzadas ¿Eh chicas? Aquí de mano Pues la puedes Se ve bien padre Con su asita Ok Diferentes colores Y la tenemos en diferentes colores De hecho Todos los modelos Que les estoy mostrando Ajá Vienen en diferentes tonos Para que puedan aquí escoger Por si no les agrada un color Pues pueden preguntar Que tenemos en existencia Este modelo También está muy bonito Este es mochilita Está muy bonita Y este Recuerden que todos los modelos Los vamos a mandar Por el whatsapp Ustedes mandan un mensaje Al número que les vamos a decir Que es al 55 14 08 41 21 O al 55 66 19 02 41 Para que puedan armar sus pedidos O hacer una videollamada Y les vamos mostrando Lo que tenemos en existencia Ok Y este modelo Está bien bonito Es de Animal Print Este viene así Con este botón Que es expandible Para que ustedes la puedan usar Para que pueda caberle más Así o así cuadradita Igual viene con un compartimiento Atrás Trae una tapita aquí Y aparte trae su sierra Ok Les voy a enseñar Cómo vienen por dentro Vienen forradas Vienen bien forraditas Y vienen con su asita larga Ok Aquí todos van a traer su asita larga Ok Para que no haya algún detalle Todo viene muy bonito Tienen colores diferentes Vean este diseño Está también padrísimo Y tenemos así De mejor manera Y para todos gustos Checan Está bien Padre esta negra Igual con su asita larga Lita Y está muy muy bonita Ok Todos estos diseños 155 por docena Surtidas a tu gusto Ok Tenemos también estos diseños También están bien bonitos Estos son súper padres Ahorita muy en tendencia Y tenemos este diseño También que está súper bonito Ok Tenemos este modelo También así Tienen muchos modelitos Chicas Chequen en Whatsapp Ella también sube sus Sus actualizaciones De sus bolsas Muy bonitas Ellas cambian ¿Cada cuándo te llega Mercancía hermosa? Casi diario Diario Ok Y vamos a tener ahorita Todo en promoción Pati Todo lo de Barbie Ajá Lo que es crossbody Que son así modelos Que son pequeños Que vienen igual Con su asita larga Las vamos a tener En 99 pesos Pero están bien preciosas Chicas Súper bonitas Y aún súper precios Para que se vengan a surtir La verdad que sí Y miren También tienen el precio Para revender Vean este modelo Todo esto Tan padrísimo 99 pesos Hay muchísimos modelos Colores Vean Vean Que combinación tiene Se ve muy padre Muy muy padre Vean esta Oh hay bolsita así Ajá Como esta Esta también está muy bonita La vamos a tener También así Con su cadenita Con su cadenita De las dos maneras Se ve muy padre Todo esto 99 pesos Para que se vengan a surtir Y vamos a tener Toda la bolsa Que está así Estos modelos La vamos a tener En 120 una pieza 110 de mayoreo Y 100 por 12 Ok Son un poquito más largas Son un poquito más grandes Más largas Miren Y las vamos a tener En diferentes estilos Colores Tanto como malecitas Como Mientras Que bonita está Esta chica En 110 nos dijiste Verdad vale 10 mayoreo O 100 por 12 Ok Lo que te agrade Puedes preguntar Ustedes pueden venir chicas Y ver Aquí armar Todo lo que quieran llevar Ajá Les vamos a respetar La promoción Hasta el 10 de mayo Para que ustedes puedan Venirse a surtir Con nosotros Y ver toda la gran Variedad de modelos Que tenemos aquí En Valar Mayoreo También tenemos Bolsa mochila Todas estas Se hacen bolsa Y se hacen mochila Este modelo También está muy bonito Está muy padre Y tenemos mochilitas Así también Más pequeñas Y vienen con su Monterito de regalo Y vean Ah está bien precioso Está Todos estos 100 pesitos En docenas Ok Y vamos a tener Todos estos modelos Que también están aquí Muy muy padres Todo este viene bordado Bordado me refiero A que todo viene Bordada La El material En la bolsa O sea este no se desprende No nada porque viene bordado A la bolsa Este viene con su Llaverito de metal Viene padrísimo Y el material es Vinipiel Y trae su forro Repelente al agua Y también viene con un cierre En la parte de atrás Ajá Y todos estos modelos Todo lo bordado Lo vamos a tener En 201 piezas 180 mayoreo Y 170 por docena La docena puede ser Surtida a tu gusto Vienen diferentes diseños Y vean También vienen estos Modelitos muy bonitos Ah este bien bonito también Este viene con su Llaverito de metal Ajá Y viene bastante padre Tenemos estas de Snoopy Miren chicas También padre Llaverito también De Snoopy Tenemos de Chanel Que también ahorita Están muy muy bonitas Estas bolsas Y se están vendiendo Bastante Todo esto lo vamos a tener En diferentes colores Miren chicas Vean Todos los modelos Que tiene Tiene una gran variedad Y bien bonito Chicas Miren toda la parte De acá arriba Tienen todos los modelitos Que nos acaba de mencionar Vale Miren Preciosos Ya si les gusta alguno Les pueden tomar Captura de pantalla Y mandarlo Y nosotros ya les mandamos Los colores Que tenemos en existencia Está bien Tenemos bastantes Miren Todo esto También Hagan capturita de pantalla Chicas Y hagan sus pedidos A los números Que les refirió Vale Ahí ellos Los van a atender Con mucho gusto O con videollamada Chicas Como se les haga más fácil Hagan sus pedidos Y aprovechen las promociones Que nos está dando Vale Ok Mencionen el canal Chicas Ok Ya de aquí Vamos a tener De este lado Igual Todos estos modelos Iguales Entrarían en 180 mayoreo O 170 por docena Que es todo lo bordado De ahí Vamos a tener Modelos Que son así Como piel Tratada en charol Que vienen ya De una calidad Premium Estas ya son Diferente calidad Y estas las vamos a tener En un costo de 500 Una pieza Ahí también vale 480 mayoreo Y 450 en docena Esta viene súper bonita Ajá Y la vamos a tener En colores distintos Sí Y aparte Vienes con su asita larga Bien chicos También detalladas De adentro La verdad que vale la pena El precio Y la calidad Que ellos manejan Chicas La calidad es muy buena Esta calidad Como les comento Es premium Y es piel Tratada en charol Estas también Verdad vale Ajá Tenemos todos Estas Miren también Hay lisas así Las que ustedes Gusten chicas Las que a ustedes Les agradan Están preciosas No hay de cual irles Porque la verdad Están muy bonitas Sí Todas estas Están bellísimas Vean Que colores Están bellos También esta es piel Y tenemos Estas de animal print Y estas de charol Todo esto 500 Y 480 En mayoreo O 450 En docela Preparen Su captura De pantalla Chicas Para que hagan Sus pedidos A los mayoristas Igual Tienen muy buenos Precios ellos Miren nomás Que preciosos De veras Que vale la pena 80 de mayoreo Acuérdense Están padrísimas Las combinaciones Están tratadas en charol Vean Muy bonito El modelo El diseño Y la calidad Miren bonita Chicas Súper calidad Muy buena Y tenemos también Lo que son También Todos estos diseños Les van a caer En el costo De 180 piezas 170 mayoreo O 155 Por docena Chicas Y son grandes Chicas Y la verdad Como les vuelvo a repetir Les vuelvo a repetir Son de calidad Y como dice Vale Tienen un mes Para poder venir Y cambiar Lo que no ven Chicas Estas también Las vamos a tener En promoción En 120 Y 100 A partir de mayoreo A partir de 3 piezas 100 pesos Y hay un buen De marcas Y un buen De colores Sale Hay también De Hello Kitty Que buscan mucho Las de Hello Kitty Y todo esto Bueno Aquí le cabe Un Un Una laptop Le cabe Una tablet O le cabe También un Folder Tamaño Oficio Sí Porque es amplia Chicas Hay que medir Como unos 40 centímetros Tienes que un poquito más Sí Como si 45 O centímetros O 50 Y pues aquí te cabe Bastante bien Algo grande Y a super precios Chicas Y a super precios Tan solo 100 pesitos Y trae su asa ajustable Y el asa tú Y la puedes colgar De lado Ok Está muy padre De este modelo También vamos a tener Lo que son Este Maletas Deportivas Estas te cuestan En 180 Tenemos todo esto De 180 Igual en vino y piel O tenemos estas De 100 pesitos Toda la night Ay mira Está bien bonita También en diferentes colores Está como colchonadita Está muy bonita Ajá Y de ahí vamos a tener aquí Toda la bandolera Mira chicas La vamos a tener En 99 pesos Ajá Para que vengan a surtirse Hay bastantes marcas Y bastantes colores En 3% Mira chicas De ver si quieres manejar Mucha variedad Tienes marcas Modelos Y colores Los colores Están bellísimos Están padrísimos Tienen variedad A 99 pesos Ok En mayoreo Y pueden venir a surtirse Y hay precio especial Por casa Ya es Lo preguntan Por Whatsapp Ajá Vamos a tener Bastantes diseños También vamos a tener Lo que son Las bolsas transparentes Estas también Vienen muy bonitas Vienen Lo que es Con una cosmetiquera Por dentro Y traen su asa larga Ajá Para que se la puedan Colgar más larga Estas las van a venir Van a venir En muchos tonos Van a venir Como en ocho tonos Diferentes Tanto pasteles Como oscuros Vino Negra Azul Marino Azul Rey Y todos estos Tonos de aquí Mira Padrísimos Todo esto Lo vamos a tener En un costo De 120 pesos Y 100 pesos En mayoreo A partir de Están muy padres Los colores De verdad Están muy padres Ok Vienen bastantes colores Tenemos de todo Tenemos crossbody También Miren que bonitas Elegantes 120 pesos 120 pesos Toda la crossbody Y hay colores Y tenemos también Lo que son las muñequeras Para ti Tenemos toda la muñequera En 130 piezas 120 mayoreo Y 95 por 12 Ok ¿Qué si ustedes Como bien? Perdón 120 una pieza 110 mayoreo Y 95 por 12 Ok ¿Sale? Para que vengan A surtirse Hay de diferentes Marcas De diferentes colores Y estas se usan Aquí en la muñequita Estas nada más Van así Y tú nada más Las cuelgas Aquí en la muñeca Y ahí Metes lo indispensable Traes tu Herraje Grabado Y pues aquí Puedes meter Lo que es tu dinero Tu celular Y cabe Perfectamente Un celular Aquí está mi celular Ustedes lo guardan Y miren Se lo llevan Sin problema Y aquí pues Guardan Su dinerito Su cartera Y sus llaves Y está Súper práctico Sí, aparentemente Se ve pequeña Pero no chicas Si les cabe Bastante Y el celular es mía Está miren Y es grande Entonces miren Les cabe Bastante Bastante Cosas Y pues es muy práctico Para que si vas al mercado O vas a cualquier lado Pues esto Es muy práctico Para que no se te olvide Vamos a tener también Lo que son Cruzaditas Estas las vamos a tener En un costo De 180 piezas 170 mayoreos Y 150 por docena Igual las vamos a tener En colores distintos Estas son planitas Vienen con compartimiento A la parte de adelante Y compartimiento A la parte de atrás Y vienen súper bonitas Y ahí también Y ahí también vamos a tener Lo que son canguros También vamos a tener Todas las crossbody Estas son así Es que luego me dicen Las pientas De ladito No le veo forma Pero son Así miren De frente Para que le vean Y vienen con dos compartimientos Y trae una cadenita Y estas las vamos a tener En 99 pesos Qué buen precio Chicas De veras Que si no visitan Val Valar mayoreo Es porque de veras No No quieren emprender Chicas Estamos rematando Toda la mercancía Y también para que ustedes Tengan precio accesible Para revender Súper precios Y pues que armen Su propio negocio Claro que sí Vamos a tener también Lo que son las cruzadas De Binda y Lola Estas las vamos a tener Un costo de 420 la pieza 400 mayoreo Y 380 por docena Toda la que es De colores Que el asa es quitable Y la pueden cambiar De color Y esta que viene Ya el asa Este Ya Que no se puede quitar Fija Estas las vamos a tener Un costo de 320 una pieza 300 mayoreo Y 280 en docena Vienen distintos colores De asa Todas son negras Viene este diseñito O este diseñito Que viene con letras Todas traen compartimientos Y vienen súper reforzadas También padre Así les voy a enseñar Una cómo viene Miren Esta es de la de 420 Ajá Y 400 mayoreo Está bastante amplia Chicas Viene toda con sus Cerrajes marcados Ajá El clon 1.1 Y viene con su También su asa Grabada de la marca Y viene súper reforzada Ok El colisio Viene súper reforzado Tenemos también Bandoleras nacionales 180 piezas 170 mayoreo Y 150 por docena Y ahorita vamos a rematar Todas las cruzadas Para caballero Para ahorita Para este 14 de febrero Aprovechen chicas Para que si no tienen que regalar Vengan aquí con nosotros Claro que sí Y lo vamos a tener en 120 piezas 100 pesitos en mayoreo Y 95 pesitos en docena Ok Para que vengan a surtir Viene con su tapa Viene con un compartimiento En la parte de adelante Un compartimiento aquí Y otro compartimiento En la parte de atrás O sea, viene bastante bonita Y bastantes colores Y bastantes colores Combinados chicas Miren Súper colores Miren Miren, vean los colores que hay La verdad chicas Aprovechen Regálenle Y vean Esta es una cosa Padrísima Miren Están padres Están bien bonitas chicas Entonces Estas todas En 100 pesitos chicas La verdad Vengan a surtir con nosotros Está bellísimo Está muy padre Y también vamos a tener Toda la crossbody De 99 pesos La de Frida Es de Yute Y la bolsa La vamos a tener En 150 Y es grande chicas Está muy bonita Toda la bolsa De 150 Frida no pasa de moda Chicas Todo lo de Yute Está bien padre Lo vamos a tener En 150 pesitos Y vienen bastantes colores Miren Esa casa está preciosa También les van a entrar Las cajitas En 150 pesitos Ay está bien bonita Para que se vengan A surtir con nosotros Hay bastantes colores Y también hay mochilitas Miren que bonitas Muy práctica chicas Todo esto 150 Piezas 140 mayoreo Y 130 en docena Chicas Aprovechen Aprovechen chicas Les estoy dando Un super precisazo Ya es cuestión De que vengan O armen sus pedidos Por whatsapp chicas Y ahí les mandamos Todo el catálogo De todos los diseños Y en estas que tienen Mucho glitter El glitter está en tendencia Chicas Miren están bien padres 120 y son transparentes Miren chicas Y todo eso buscan bastante Sí claro que sí Porque esta está en tendencia Todo esto Vamos a tener también Todas las que son Clon 1.1 Ahorita Por decir Estas son ahorita Las que son en tendencia Son de Totebag De Marc Jacobs Estas las andan buscando Bastante Viene con su etiquetita Tiene bastante amplia Por dentro Trae su etiquetita De la marca Y trae su cubre polvo Y su asa larga Estas las vamos a tener En un costo de 500 Una pieza Vale la pena 480 de mayoreo Y 450 Porque están más caras Chicas Es que vengan a aprovechar De veras De hecho estas En una tienda departamental Pues están Super elevadas De precio Y aquí en Valar Mayor A tan solo 500 pesitos Y tenemos Todos esos tonos Pati Miren para revender Para ustedes Yo creo que son Como 10 tonos Diferentes Viene negra Viene morada Lila Viene camel Viene beige Roja Este Rosa Así Y verde Así Ahorita este color Está mucho en tendencia Es el de primavera Ajá Y ahorita pues Son colores Que son primavera Y que te van a Gustar muchísimo Porque hay para Todos esos colores Vienen en tendencia Exactamente Vamos a tener también Crossbody Todo esto Lo vamos a tener En un costo de 500 Todo lo que es Clon 1.1 Viene todo con su Herrajes marcados Ajá Viene con su Este cierre grabado También Ajá Viene con su Cubre polvo Viene con su Asita larga Y viene bastante Bonita Y trae igual Su etiquetita aquí De la marca ¿Vale? Está muy bonita Está muy bonita Y igual Vamos a tenerla En 500 Una pieza Y 480 Mayor Y vienen En colores Diferentes Chicas ¿Sale? Para que ustedes Vengan a surtirse Con nosotros También vamos a tener Este modelo Viene con cadenita Y viene bastante Bonito Y lo vamos a tener En diferentes Colores Chicas Ajá Igual Este Vamos a tener Este modelo Que también Lo están pidiendo Bastanta Este de Kurt Jager Y este Ahorita también Está mucho En tendencia Viene colores Muy bonitos Sí chicas De veros que sí Está padrísima Viene con 3 compartimientos Trae su asita larga Viene bastante bonita Y por la parte de atrás Cambiarían los colores Vendría en rosa En naranja En dorada En verde En lila O sea Vienen muchos colores Muy bonitos Y ahorita Esta de marca De Kurt Jager Está bastante En tendencia Tenemos también Lo que son Bandoleras Igual viene Con sus Rajes marcados Con su forro grabado Su cinta grabada Igual las vamos a tener En 500 Y las vamos a tener En diferentes Estilos Chicas Muy bonitas Muy bonito Todo lo que ahorita Estamos ofreciéndote Vea también Este estilo También está muy bonito Más Pequeño Si a ustedes les gusta Es dependiendo Del gusto De cada chica Exactamente Pero vienen Bastante Bastante Bonitos Todos los modelos Que ahorita Estamos teniendo Especialmente Para ustedes Para que se vengan Aquí a surtir Con nosotros A avalar Y vean toda la Pues la variedad Que tenemos aquí Con nosotros Y que van a encontrar Pues de todos los estilos De todos los colores Tanto en bolsas Como en crossbody Como en canguros Tienen mucha variedad Chicas Ustedes pueden venir Y con confianza Y con confianza Este Pechera Ok Esas igual Van a ser El mismo costo Ajá Y de ahí Vamos a tener Todo lo de caja Todo esto de caja Va a venir con certificado Viene con su cubre polvo Sí Viene con su certificado Que es Que es idéntico Al original Este le pueden escanear El código QR Que usted está viendo Aquí Y les bota El modelo De la marca Ok Entonces está muy bonito Este ya es un Clon idéntico Al original Ajá Y viene Miren Con sus cerrajes Marcados Viene con su forrito Grabado En la parte de adentro Y viene con su asita Muy muy bonita Y toda viene Grabada de la marca Chicas Para que ustedes vean Este ya es un clon Idéntico al original Viene muy bonito De hecho Estas bolsas Están muy muy caras En las tiendas Y aquí las vas a encontrar A tan solo 681 piezas 6.50 Muy barata Y 600 por docena Y vean Vamos a tener Este modelito Vamos a tener Este modelito Que también está bellísimo Vean Viene con su tapita Viene muy muy padre Viene con su asita larga Y viene ya Idéntica a la original Igual vamos a Viene con su cubre polvo Chicas Y con su certificado Ok Y su cajita La cajita Todas vienen con cajitas Chicos El detalle para las chicas Exactamente Y vean este color Chicos Está precioso Este de color Me encanta Tenemos también Miren esta Este es de Chanel Igual viene con su cubre polvo Pati Y viene con su Certificado Que es idéntico A la original ¿Sale? Y su cajita Y su cajita también Y a super precio Chicas De veras que Sí Como dice Vale Están carísimas Así que no le piden Nada a la original Y vean Su asita Como viene Padrísima Diferente a todo Lo demás Y la verdad Está muy bonita Viene con su Miren su herraje Grabado Su etiquetita En la parte de acá Ajá Y pues Todo esto lo hace ver Pues original Todo Hasta la parte Del herraje Vean Toda viene grabada Viene muy bien detallada Viene muy bien detallado Y esta pues Vean La pueden usar Así Chicos Miren 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 que bonito Luz Estos modelos Están Y pues La vamos a tener En distintos colores Miren estos colores Hay rosa Hay roja Hay morada Y hay más Más colores Que les estaríamos Mandando Por Whatsapp Ya que si nos agregan Les estaríamos Mandando el catálogo Por individuo Hagan sus pedidos Y ya de ahí Nos vamos a ir Con todo lo que es Crossbody de piel Todo esto es Piel 100% De ternera de res Este viene Cincelado a mano Y bordado a mano Y esto lo vamos a tener En un costo de Las crossbody Van a costar 4.80 una pieza 4.50 mayoreo Ok Y 4.20 por docena Ok Y todo lo que es Bolsa grande Te va a salir En un costo De 600 piezas 550 mayoreo Y 500 por docena Vean el detalle Están bien bonitas Vienen con su Llaverito Bien bonito Vienen con sus Compartimientos Miren chicas Está muy padre Ustedes que saben De bolsa chicas No nos dejarán mentir De veras que están preciosas No, no te preocupes Y vean Ya de la emoción Están muy bonitas Están muy bonitas Todos los diseños Están muy padre Les voy a pasar Algunos Les voy a este Esta viene en super tendencia Chicas ¿Por qué? Porque ahorita Todo lo de pelito Así De la vaca Viene super bonito En tendencia Y pues son colores Que están muy muy bellos Y aparte de que Todas nuestras bolsas Son 100% piel 100% piel Ustedes están A prueba de fuego Qué padre se ven Este Checa Es que Ver si tenía un encendedor Para poder Ah para que le pase Para que vean ustedes Pero no lo traigo Pero la verdad que Si ellos ya tienen De hecho aquí Ustedes se paran Y huele bastante a piel Exactamente Lo que iba a decir No les podemos decir El olor El olor La verdad que De la piel Está Muy penetrante Esta está super bonita Esta viene con La parte tejidita En la parte de aquí Y por la parte De adentro Chicas Les va a contener Una cosmetiquera La cosmetiquera También es 100% piel Está padre Y viene que Para que ustedes La puedan usar aparte Con el asa larga Ok Y aquí viene su arrajito O sea viene Muy bonita la bolsa Aquí ya vienen Dos en una La puedes usar Por separado Y es a que precio Vale Y aquí está igual 600 de una pieza 550 de mayoreo Y 500 por docena ¿Qué más pueden pedir chicas? Vean el trabajo Artesanal mexicano Chicas Que hacen los artesanos mexicanos Que es súper bonito Y hay que valorar Ese trabajo Claro que sí Bellísimo Claro que sí Hay que consumir Lo que hacen Consumirlo mexicano Claro que sí Consumirlo mexicano Porque está súper bonito Hay de Lele Tenemos de Calendario Azteca Tenemos de Colibrí Tenemos de Flores Tenemos de Girasoles Tenemos de La Manita de la Suerte Tenemos de Calavera De Atrapasueños Tenemos también Esto es bordado a mano Este trabajo es bordado a mano Padrísimo Muy bonito chicas Vean toda la calidad Increíble que manejamos Y toda la bolsa Está hecha 100% piel chicas Consumamos lo nacional Como laterales Como espalda Toda está hecha A base de piel Está padrísima Y para que ustedes También la puedan revender Y tenemos bastantes Bastantes diseños Chicas Ok Para que ustedes Vengan aquí con nosotros Están padrísimas chicas Y pues mira Si puedes enfocar Patti Todo lo que tenemos Aquí pueden venir Mucho, mucho Que escoger chicas O sea Ustedes no Se van a limitar Porque tienen Excelentes modelos Bastante variedad Y bastante Novedad chicas Y de precio Pues ni se diga chicas Tienen super precios ellos Aprovechen Aprovechen Todo lo que ellos Nos están ofreciendo No Y vean esta chica Esta es Las crossbody Que vienen ahorita En tendencia Vienen con su llaberito Y es lo que les decía Traen el pelito Aquí El de la vaca Precioso Y toda 100% piel No, está preciosa Chicas Miren nada más Ustedes le ajustan En la cita O sea Esta le puedes Ustedes ajustar A su altura A ver yo ahorita Me voy a ajustar Esta a mi altura Para que ustedes Vean como se ve Y ahorita está En super tendencia Me voy a quitar Esta que está Bien fea Que no le quita nada A esta que es una No, está bonita También vale Miren Miren que bonita Está bien padre Esta se ve padrísima Y pues es una bolsa Que les va a durar Bastante Y vean La voy a acercar Miren Padrísima que está Vean el detalle Del trabajo Chicas De veras que Está muy bonita Padrísima Y también tenemos Así chicas Lo que son así Pero también Vean el trabajo Bien bonito Ok Cincelado a mano Igual su Su acita Está súper bonita Y vean Les voy a enseñar Cómo viene una Es que ya Uno así La ve así Pero ya puesta Se ve bien bonita Se ve muy diferente Y se ve diferente Así como que Ya te la Te la pones Y es otra Te enamoras más Otra cuestión Sí, sí, sí Entonces miren Me voy a poner Miren que padrísima Me combina Esta con una outfit Miren así como anda ella Así con su outfit Miren Padrísimo Está súper bonita Está súper padre Y aquí les cabe Bastante Les cabe lo que es Su celular Su carterita Su monedero Y está súper bonita Y es una bolsa Que van a traer 100% de piel De res De ternera de res Y padrísima Chicas Padrísima Padrísima Ya de ahí Pati Nos vamos a ir A las maletas De viaje Ahorita las vamos A tener en promoción Todo lo que es La maleta de viaje Vamos a tener juegos Juegos de Lo que son 6, 5, 4 piezas Y 3 piezas O también se pueden vender Por individual Y vamos a tener Y vamos a tener diferentes Calidades Por decir Esta es una calidad Policarbonato Esta viene de 6 piezas Contiene 4 maletas Y 2 necesarias Esta la vamos a tener En un costo De 3,000 pesos Las 6 piezas Wow Está padrísima Bien barato Chicas Esta calidad Que es Lona Esta es marca Johnny original Viene con candado Digo con sierra expandible Ajá Viene con candado TSA inviolable Con cambio de combinación Viene lo que es Con su bastón De aluminio Y trae llantas 360 grados Silenciosa Ok Estas las vamos a tener 4 piezas Para ti Lo que es Una de 25 kilos Una de 20 Una de 15 Y una de 10 Por tan solo 2,200 pesos Aprovechen Así es que aprovechen Chicas Ahora para las vacaciones Que se nos vienen También 4 maletas Por 2,200 pesos Está súper regalado Y esa es para que Ustedes la venden Por individual O hagan negocio igual Y ustedes puedan Revenderle el juego Este juego En el centro comercial Está arriba de 4,500 pesos Ok Aquí están pagando Menos de la mitad De precio Así es que vengan A surtirse con nosotros Y esto lo vamos a tener En 6 tonos diferentes Ok Sale También vamos a tener Este modelito Es la que nos dijo Estas son 5 piezas Hermosura Son 3 maletas Y 2 neceser Por tan solo 2,600 pesos También Es marca Johnny original Esta es este Igual viene con De policarbonato Viene con su cierre Expandible Llantas 360 grados Y viene Súper bonita Y esta la vamos a tener 2,600 5 piezas Con 5 piezas Está súper bonita Marca Johnny Y les voy a mostrar Para toda la familia Por dentro Por dentro Por dentro Viene lo que es Compartimiento Para los zapatos Y lazos Para ajustar La ropa Viene bastante amplia Y la vamos a tener En todos los kilos Hay para cabina del avión Con las medidas exactas Y vamos a tener Lo que es también Esta calidad Que es una calidad Premium Y rompible Esta Le puede pasar Hasta un camión Encima Y vuelve A ajustado Natural Ok Estas igual Llantas 360 grados Andado TCA Viene con su bastón De aluminio Marca Johnny Original Y esta Es irrompible Esta le puede pasar Como les digo Hasta un camión Encima Y no pasa nada Vuelve a su forma Natural Y esta No necesitas Ahora si que es Para uso rudo Ok Como para que las tratan Bien bonito Esta viene con 3 piezas ¿Verdad? No esta viene 4 piezas A 4 piezas Miren Viene 25 20 15 Y 10 kilos Y 10 kilos Por tan solo 2.950 pesos Ok Esta súper barata Sale 4 piezas Y los tenemos En colores Ok Todos vienen 5 a 6 tonos Diferentes Y vienen Súper súper bonitas De excelente calidad Y todas son Marca Johnny Vengan Hagan sus capturas De pantallones Y vamos a tener Todas las de 10 kilos Este pati Vale Vamos Estas las vamos a tener En 600 1800 Ok Vamos a tener También las gorras 3 por 100 Las gorras Todas las gorras Pueden venir a elegir 3 por 100 O 30 pesitos Si se llevan Una docena Diferentes modelitos Chicas A su gusto Miren Todo bien padre Y sobre todo Buena atención Chicas De veras No se van a arrepentir Hagan su capturita De pantalla Para todo lo que Les haya gustado Exacto Ok Todos estos modelitos Ok Y de ahí Recuerden que también Vamos a hacer Distribuidores Autorizados De la marca Vimex Original Ok Lo que es Vamos a tener Ahorita lo que son Bicimotes Eléctricas Lo que van a obtener Es un año de garantía Directamente con nosotros Y es una marca nacional No es china Viene bastante Bastante bonita Está saliendo Muy muy buena la marca Ajá Y tienen diferente autonomía Por decir Voy a darles un ejemplo Esta tiene una autonomía De 75 kilómetros La autonomía Es los kilómetros Que les va a recorrer O lo que les va a durar La pila Ok Y esta tiene una máxima Velocidad de 45 Y esta salió En un costo De 12 mil 900 Está padrísima Incluye lo que es Pedales Retrovisores Y cargador Que va conectado A la luz regular Está preciosa Esta solamente Genera 110 voltes Y la vamos a tener En 5 tonos diferentes La llanta es de aire El cuadro es de acero Viene con direccionales Izquierda a derecha Viene con su claxon Y viene con 3 cambios De velocidad Como les comento Todas son marca Vimex original Y les vamos a dar Un año de garantía Tenemos bastantes Nadie les da Tanto de garantía Exactamente Ahorita Lo que está en el mercado En lo que es Bicicletas Eléctricas Y motores eléctricas No dan garantía Debido a que no hay Refacciones Y aquí nosotros Vamos a tener Todas las refacciones De cada uno De los modelos Que están viendo Aquí en su pantalla Y a un excelente precio Sobre todo Que por la garantía Que nosotros les damos Que es de un año Y es directamente Con los otros Este por decir Este es otro modelo Este le vamos a llamar Adventure 1 Este viene con llanta de aire Igual viene El sistema de alarma Todas ya lo incluyen Este si usted le activa La alarma La llanta se paraliza Automáticamente Y ya no puede avanzar Entonces está Muy buena Está padrísima también Para que sea antirrobo Está padrísima Esta está En un costo De $13.650 pesos Y esta va a tener Una autonomía De 80 kilómetros Y una máxima Velocidad de 45 Padrísima Ajá Ya de ahí Vamos a tener esta Esta por decir Está muy buena Esta ya tiene Una velocidad muy buena Que es de 70 Y una autonomía De 95 kilómetros Ajá Esta se le llama Lobo El modelo Y esta ya no trae pedales Esta ya es una moto eléctrica Viene con tres cambios De velocidad Y esta viene padrísima Y la vamos a tener Un costo de $15.100 Ok Miren chicas De veras que vale la pena Y como dice Vale Son nacionales Chicas De veras que Lo chino O sea Es algo desechable Chicas Claro Exactamente Y no les dan la garantía Que les están dando aquí Chicas Y vean este modelo Miren este modelo Esta también ya es una moto eléctrica Esta ya va a tener Una autonomía De 100 kilómetros Ok Y va a tener una máxima velocidad De 70 Esta ya viene con frenos hidráulicos Que son como los carros Y viene con una La llanta es de aire Ajá Y todo el cuadro es de acero Viene Esta ya viene con una canastilla Como de carga Esta viene muy En la parte de acá Trágica Exactamente Les voy a encender Como viene Les comento Esta viene con tablero digital Trae su platzon Direccionales Izquierda Derecha Viene con luz LED frontal Que ustedes la pueden ver aquí Y viene la que es con tres cambios de velocidad Y aquí les marca también Lo que es la pila Cuanto les va a durar Y cuántos kilómetros les queda ¿Y qué precio está? Esta la vamos a tener En un costo de 17,900 Wow Está barata chicas De veras De veras que Vale la pena venir a visitar Avalat Mayoreo De veras que Aparte de toda la bolsa Tan bonita que tiene Tienen estas motos Que vale la pena chicas Y que también valen la pena bastante Que vengan Si les gustó alguna Les hago captura Hagan capturita de pantalla Les voy a pasar una por una De las que vimos ahorita Exactamente Miren Para que ustedes vean Que están padrísimas Y pues hagan Sus pedidos chicas Con videollamada O por Whatsapp Ustedes pueden hacerlo chicas Y preguntarle bien a Vale Con ella Ahora sí que con ella Les voy a explicar mejor que yo Están padrísimas Están padrísimas las motos Ok Y a súper precio chicas También hay otros No sé Esa la La mejor Ah Miren estos colores también Chicas Y otros modelos Y las que vimos en la entrada Chicas Exactamente Ok Esta también es otro modelo Bien bonito Diferente Ajá Y esta igual La vamos a tener En un costo de 16.900 Está padrísima También tiene Miren Está padrísima Y esta también Es una moto eléctrica Ya no es bici Ya no trae pedales Ajá Entonces esta viene Muy muy bonita Esta también La autonomía Es de 95 kilómetros Y tiene una máxima velocidad De 55 Ok Entonces está muy bonita Está muy bonita chicas El color también es padrísimo Ajá Miren O sea que Y todo lo de piel Que también tenemos Es como para venir Con un bebé Una persona extra ¿Verdad? De hecho Esta es la ventaja Que tienen Es que ya no requiere placas Ajá Y tampoco gasolina Es muy importante chicas Y pues el casco Solamente por seguridad ¿Verdad? Pero no No es requerido Pero por seguridad Pues Si se debe uno Añadir el casco Si claro Y sobre todo chicas Para no exponerse Está padrísimas todas ¿Qué más Vale? ¿Sería todo? Sería todo Bueno chicas Les voy a pasar El último paneo Pero primero Hay que despedirnos de Vale Le agradezco a Vale El espacio que nos dio Y la confianza Que nos tiene Este Ahora sí Y es nuestra Este Actualización con ella Pero ella cada día Tiene diferentes cosas preciosas Como pueden ver Ahorita ya Ya tienen lo de las motos Pero Vengan a visitarla Dinos Vale ¿Qué más quieres agregar? No, nada Que nos vengan a visitar Les vamos a dejar El número en su pantalla Ajá Y cualquier comentario Pues se les agradece Para mejorar Y pues que nos vengan a visitar Y ya sea directamente en tienda Recuerden que estamos ubicados En calle República de Colombia Número 86 Les voy a dar los horarios de atención Es de lunes a sábado De 10 de la mañana A 7 de la noche Y si las formas de pago Son en efectivo Transferencia O pago con tarjeta Con comisión del 3% Hacemos envíos A toda la República Mexicana Área metropolitana Las paqueterías son FedEx o Estafeta Y Los pedidos Se pueden comunicar A los números ¿Sale? Que los estamos dejando ahí Ajá Es el 556619 0241 Y el 5514084121 Ellos son Valar Mayoreo Chicas No dejen de visitarlos Los invito muy cordialmente No se van a arrepentir Tiene Un extenso surtido De Bolsas Y Pues muchas gracias Vale Muchas gracias A ustedes Les pedimos Que nos dejen Un like Y nos compartan Por favor Claro que sí Vale Y espero que los vengan A visitar chicos De veras que no se van a arrepentir Yo me despido de ustedes Soy su amiga Patito Y nos vemos a la próxima Adiós